En el episodio anterior, NMPS y Pollo explotan el auto de Yorlan y Nascar Crack 09, pero una cosa es que se le olvidó el auto. Véalo completo y entenderá XD. Mira un auto. No es el auto de Pollo, debo devolverlo XD. Lo bueno es que tengo el Discord XD. Alexa marca la dirección del Pollo mojado XD. Está muy rico este KFC, ¿quieres Pollo? No gracias NMPS, eres un pelotudo, te dije al verduras. No KFC, en fin, no creas que nos falta algo. No, el auto hay que buscarlo. Tienes toda la razón Pollo, hay que buscar el auto. Ok, llegamos a donde estaba el auto. Ok, no veo el auto. No es ese auto. Ya cállate NMPS que perdí el auto. Espérame ya. Ojalá sea el auto. Hola Pollo, soy yo Agus y te quiero decir que estoy en la casa tuya con tu auto, chao. Está Agus con mi auto, sí, Billy. Vamos a la casa mía NMPS rápido. Muchas gracias por llevar el auto sano y salvo. No hay que temer, para eso está los amigos. No hay que temer, para eso. Gracias. No hay que temer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.